Sat, discapacitarte como Enfiro Sat, divapacitarte como Enfiro ¡Fresa, divapacitarte como Enfiro! Sueño irreal Diggio inmortal Inocentidos se me van Quiero gritar Tu cuerpo gozar oh 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 iktles O Refresa Quiero Lamborghini restaurant elegante Quiero una corona pero que sea de diamantes Quiero un diamante, mire como princesa Quiero que me mire y apure mi viejo Quiero que me sigo solo en mi car Chicos, nenes, chicos, han Chicos a la perra yo voy a ver Papito voy a agarrar ya Ua, mua, si está bien No me importa No me importa Y volarnos no puedes superar No se puede superar Y esto es para la mierda Sacidos Estos sonidos sin un muestra De la que vienzo a esa cinturina Te vola, disco, deja bailar Tú Me falta con sus amigos Y yo no me muestro como tú Y yo no me muestro como tú Y yo no me muestro ¿Tu boyfriend? No problem Mira mi compara D break up lo besito Hay, 붕, 붕 Ooh 钱 ¡Densink! Contigo que ¡zacá! No sé, franc hermano Lo que aguerrano, volver que dañan a mi corazón Compararse en fechas para el mundo, libérate Como a mano, como a mano Rebescindarme, desmicharme y volverlo a pasar Carte, descubrirme, al final no volverá Te invito y te brilaste si no te interesa de Dios Ahora te voy a conocer todo y si es la visión que te saca me saca 1, 2, 3, 4, así es esta de infarto